En 2016, Esmeralda fue removida de su misión en Kioto, Japón y fue transferida a Edimburgo, Escocia. Dicho cambio le provocó a Esmeralda sentimientos encontrados. Por una parte, la entristeció, ya que había hecho una comunidad de amigos con los que compartió durante casi cuatro años, y por otra parte, el hecho de ir a Edimburgo, ciudad de donde es su familia y donde vive su padre, la alegró y entusiasmó. Al llegar a Edimburgo, lo primero que hizo Esmeralda fue buscar a su padre. Ella tuvo un reencuentro muy emotivo con él. Rápidamente, la tristeza que tuvo Esmeralda al dejar amistades en Kioto prácticamente desapareció, dando lugar a la alegría de estar con su querido padre y por el entusiasmo de estar en una mágica ciudad. Esmeralda paseaba por la enigmática ciudad de Edimburgo. Caminaba por sus calles, las históricas tabernas y pubs, lugares en donde se tomaba fotos. Quería aprovechar todo el tiempo allí antes de ponerse a trabajar. Tras casi un mes de paseos y salidas, Esmeralda se puso seria y se contactó con un albergue católico que atendía a mujeres adolescentes y jóvenes. El hecho de que fuera administrado por católicos no hizo mella en querer ayudar allí. Esmeralda fue aceptada y ella se trasladó al albergue, lugar en donde viviría allí como si fuera un internado. El albergue era administrado por tres monjas superioras y contaba con cinco hermanas asistentes que se ocupaban de las internas. Esmeralda se hizo amiga de las hermanas asistentes, chicas con las que gustaba trabajar atendiendo a las internas, pero sobre todo se hizo muy íntima de las internas. Algunas de las internas con las que Esmeralda tuvo más química fueron Amy, Carol, Mary Ann, Angie, Molly, y Susan. Pasaron las semanas, los meses. No había nada raro. Las hermanas siempre la trataron bien a Esmeralda. Sin embargo, todo cambió el día en que Angie, la interna con la que más confianza tuvo y que era la más cercana a ella, casi como una mejor amiga, le dijo que algunas noches suceden cosas raras en el sótano. Esmeralda le preguntó a qué se refería, pero Angie le dijo que más adelante le contaría con más detalles. Esta acotación se le quedó en la cabeza a Esmeralda. Picada por la curiosidad, Esmeralda confrontó a las demás internas a que ellas le den más detalles sobre el rumor del sótano y ellas no solo le confirmaron, sino que le dijeron que no se debía hablar de ello tan abiertamente en público porque es un secreto y que las hermanas habían prohibido hablar de ello hasta el punto de castigarlas. Una fría mañana, mientras Esmeralda caminaba por el jardín, una interna llamada Susan, la chica más callada del albergue, se le acercó y le dijo que sobre el rumor del sótano había algo más. Por las noches, las hermanas bajaban al sótano y realizaban allí ceremonias satánicas. Lo peor es que llevaban a algún infante y lo sacrificaban. A las jóvenes internas las obligaban a ser usadas en encuentros íntimos con hombres de dinero, cobrando altas sumas de dinero. Las chicas que no aceptaban eran sacrificadas en los rituales realizados en el sótano. Susan se alejó de allí, mientras que Esmeralda se quedó pasmada e inmóvil. Esta noticia dejó perpleja y estupefacta a Esmeralda. No se lo vio venir. Había imaginando otras situaciones, otras realidades. Nunca lo que le contó Susan. Esmeralda buscó a Angie, y tras encontrarla tuvo una conversación con ella en privado. Le dijo lo que le dijo Susan y le preguntó si era cierto. Angie con lágrimas en los ojos le dijo que sí. Esmeralda también se quebró y lloró, abrazando a Angie. Una noche, Angie, Molly, y Susan salieron de sus cuartos y tocaron la puerta del cuarto de Esmeralda. Al abrir la puerta de su cuarto, Esmeralda se topó con estas tres chicas, quienes le instigaron a ir al sótano, ya que en ese mismo momento se estaba realizando un ritual satánico. Picada por la curiosidad, Esmeralda fue con ellas. Las cuatro chicas anduvieron silenciosamente por el pasillo del albergue. Cuidadosamente, ellas bajaron al sótano. Efectivamente, había un grupo de personas allí. Eran las monjas, las cuales estaban reunidas en medio de un ritual satánico. Esmeralda se contuvo para evitar ser descubierta. Aprovechó y filmó el ritual satánico con su celular. Estaban escondidas. Esmeralda dio la señal para que se retirasen en silencio, sin que nadie se diera cuenta que estuvieron allí. Días después, Esmeralda se ausentó del albergue y presentó el video del ritual a las autoridades. La policía allanó el albergue y detuvo a las madres superioras y a las hermanas asistentes. Asimismo, la policía clausuró el albergue. Se descubrió una fosa común en donde había restos humanos de infantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.